Tenemos una empresa, Jafra Soldadura, que es un taller de soldadura y fabricamos también equipo para ganadería, que es la marca GIL. ¿De dónde son? De aquí de Pérez de León. De Pérez de León. Bueno, ¿cómo se enteraron de este centro empresarial y cuál es el apoyo que han recibido? Sería por parte de una publicidad que vimos y ellos nos enviaron un correo, porque también estábamos recibiendo otras capacitaciones, entonces hubo un enlace ahí y de ahí empezamos ya a investigar un poquito más y estamos ahorita con las capacitaciones con ellos. ¿En qué le ha venido a ayudar a ustedes como emprendedores? Bastante, porque es darle un poco de formalización a la empresa, de darle una dirección, de decir cuáles son los pasos que siguen de uno a uno, entonces para poder evolucionar. ¿Cómo que han aprendido? Sería en la parte de administración, contabilidad, mercadeo. Yo me dedico a la cosmética natural, mi empresa es Crisantemos, estamos en la zona, hace tres años que somos productores de acá, nos encuentran en los supermercados Copeagri, en Macrobióticas, Dollar Mall y Lufer. Bueno, ¿qué ha significado para usted ser parte de este proceso? ¿Le sirvió? Claro, sirvió bastante porque soy una joven que es sin experiencia en el mundo empresarial, entonces fue de mucha gran ayuda ver que apoyan bastante a las mujeres, a las pymes, que siempre están dispuestos a capacitarnos. Ambos son emprendedores quien han encontrado en el Centro de Desarrollo Empresarial del INAH, un apoyo para sacar adelante sus iniciativas. Precisamente este jueves quedó inaugurado y brindará apoyo a emprendimientos y pymes de la región sur del país. Está ubicado en San Isidro del General. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Este espacio beneficiará a emprendimientos y pymes de lugares como Pérez Celedón, San Vito de Cotobrus, Buenos Aires, Osa, Palmar, Río Claro, Ciudad Neili, Paso Canoa, Subrita, Dominical y Vaya Ballena, entre otros. INAH ha venido haciendo un esfuerzo importante por invertir recursos para disponer de estas oficinas, donde brindan servicios diferenciados para las personas pymes y emprendedoras. Este es el séptimo de los Centros de Desarrollo Empresarial que abrimos, siendo muy conscientes de la importancia del apoyo a la región, de las necesidades que hay, de la extensión de la región y entonces estamos seguros que pueden sacarle muchísimo provecho a una atención individual, a la medida y de acuerdo precisamente a temas de importancia como lo son mercadeo, finanzas y demás para personas emprendedoras y pymes. Doña Diana, que a diferencia de otras atenciones que tenemos en la institución, no es una atención grupal, sino que se le va a aplicar un diagnóstico y de acuerdo a los resultados de ese diagnóstico vemos cuáles son las áreas que requiere mejorar y en una serie de sesiones de trabajo van a ir recibiendo toda la transferencia de conocimiento en el horario que más le convenga al empresario o a la empresaria. El Centro de Desarrollo Empresarial viene a responder a las necesidades de la parte económica que tiene la región. A partir de hoy este centro va a atender a pymes, a personas con ideas productivas que quieran mejorar y agregar valor a sus pequeñas empresas y convertirlas en grandes empresas. Con el fin de garantizar la atención en toda la región Brunca, se ha coordinado con municipalidades e instituciones públicas y privadas, clave para llegar a los emprendimientos y pymes de la zona. Además se ha trabajado el proceso de vinculación con comités consultivos de enlace regional. Esto llega a unir todos los esfuerzos que hemos hecho a nivel de gobierno local, a nivel del INA, a nivel del MEI, del Ministerio de Hacienda, del Sistema Banca de Desarrollo, que tienen que estar involucrados en este tipo de iniciativas. Está claro que el empujón que se le va a dar acá al empresariado, al empresario, al emprendedor como tal, ya son sobre negocios debidamente definidos, fundamentados con el fin de consolidarlos. Y eso es también una de las metas de los fines que tiene este programa. Así que pues ya ha arrancado inclusive, ya hay un grupo que está siendo beneficiado, que ya está llevando sus charlas y su trabajo y sus talleres personalizados. Porque Carmencita, eso es otra, yo creo, de las características importantes que tiene estos centros de desarrollo empresarial. Y bueno, hoy como Cantón y como región Brunca, pues nos vemos beneficiados. Sí, es un gusto siempre estar acá en el Valle del General, porque nos convoca un acto muy especial de inauguración de este centro de desarrollo empresarial que el INA pone a disposición de los emprendimientos, las micro, pequeñas, medianas empresas. Y además, no solo de San Isidro General, ni de Pérez Celedón, sino que de toda la región Brunca. Hemos sido un gobierno de la República que cree en el desarrollo del país de costa a costa y de frontera a frontera. Y por eso el poder estar con las MIPIMES de la región Brunca, de todos los cantones de la región Brunca, nos motiva, nos alegra y nos satisface. El centro tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Atiende de manera gratuita y personalizada a las personas dueñas de una PYME o emprendimiento que requieran de una asesoría en temas como finanzas, mercadeo, plan de negocios y redes sociales, entre otras. Asimismo, una vez al mes se brinda capacitaciones de alto nivel mediante charlas o talleres que imparten los asesores o profesionales externos. El Centro de Desarrollo Empresarial Brunca abrió operaciones desde el 1 de febrero, pero hoy estamos muy contentos, verdad, ya de que se dé la apertura oficial del centro y el nacimiento, verdad, de un nuevo miembro del INAH que venga a fortalecer el desarrollo empresarial de las unidades productivas de la región. Bueno, ¿cuántos casos se han logrado ya atender en lo que vamos de estos casi dos meses? Ha sido bastante, verdad, la afluencia de emprendedores y empresarios, a pesar del poco conocimiento todavía que hay del centro, pero alrededor ya hemos podido atender 40 casos. Bueno, eso es importante y ojalá que los emprendedores se sigan acercando. Claro, invitarlos a ellos muy cordialmente, que esta es la casa de ellos, verdad, se creó para ellos, que vengan a hacer las consultas, vengan, nos traigan sus debilidades, todas las situaciones que tengan al interno de la empresa para ver en qué les podemos ayudar acá. Hay tres asesores, uno de ellos es un ingeniero industrial, verdad, para poderle también solventar en toda la parte de producción, en la parte de finanzas, en la parte de mercadeo y en cualquier otro aspecto que ellos consideren que necesiten un fortalecimiento, un apoyo, una ayuda. Lo primero que tiene que hacer la persona interesada es contactarse con el centro. Un asesor le realizará un diagnóstico de la empresa para, posteriormente, trazar y ejecutar un plan de asesoría ágil y oportuno a las necesidades específicas que tiene cada unidad productiva.